muy buenas chicos chicas bienvenidos una vez más no tenía pensado este vídeo este vídeo surgió improvisado y bueno vamos a explicar un poco bueno yo sigo a varios canales de youtube de salseo más que política que no es política exactamente salseo sobre un poco más la música y entre ellos uno de los canales que sigo esa roma gallardo es un canal que sigo no es que comparta todo lo que dice vale pero sigo el canal y bueno veo sus vídeos igual que miro pues los de muchos otros que tampoco comparto todo lo que dice lógicamente pero creo que hay que estar informado y ver pues las opiniones de diferentes personas y en un vídeo que subió hoy de 50 micromachismo segunda parte pues hay una parte de publicidad de unos airpods pero digamos que deseo bueno chinos copias que llaman yo y donde está el problema de esto pues o bueno porque hago este vídeo pues hago este vídeo para hablar sobre esto y no sé si él lo hace sabiéndolo o lo hace sin saber pero básicamente tengo la impresión de que está timando a sus seguidores por el simple hecho de que estos youpods son muy parecidos a unos que había antes que se llamaban apod que supongo que si estáis viendo este vídeo ya estaríais interés informados sobre esto y básicamente pues varios youtubers como aquí shooter mostopapi unos cuantos más que ahora mismo no habían los nombres youtubers famosos pues estimaron a su audiencia con estos apod falsos y ahora pues resulta que han aparecido otros que han aparecido estos como se llaman por dios ya no me sé ni el nombre estos youpods vale bueno donde os explican pues varias cosas es este señor rubik 94 que tendréis abajo el vídeo que básicamente pues habla sobre sobre esto y sobre los apod de hecho fue el que trajo a los apod antes y es el único que he visto que diga algo sobre los youpods y la verdad es que parece pues un tema bastante importante como para que nadie diga nada y aquí en el momento 33 voy a bajar el colombia este señor se pone a hacer publicidad básicamente dice que los auriculares son muy buenos que si entráis con este código vais a tener descuento y que él lleva utilizando los no sé cuánto tiempo y que te llegan pues básicamente en 24 horas algo así dice cosa que todo eso es bastante mentira bueno vamos a ir a la página vamos a dejar la de aposta aparte y aquí tenemos la página de youpods pues para empezar no te llegan en 24 horas vale como dice el que 24 horas los tienes en tu casa cosa que es mentira no te llegan a 24 horas de hecho tú si miras aquí la política de envío pues puedes ver que tardan de 24 a 48 horas en preparar tu envío vale y luego deberías de recibir tu número de seguimiento dentro de las primeras 78 horas laborales o sea pues pueden tardar hasta 78 horas que son tres días en enviarte el número de seguimiento el envío estándar tarda de 9 a 15 días vale y hasta 20 en el resto del mundo sea 9 a 15 días laborales en España el envío estándar y el express que supongo que será pagando más pues tardas de 48 a 38 horas de envío más las primeras 24 48 que tardan en procesar el pedido y ya te dice que puede tardar hasta 72 en enviarte el número de seguimiento por lo tanto pueden tardar tres días básicamente en enviar el envío más otros tres en que te llegue y ya serían pues unos seis pero bueno el mejor de los casos pues te tardará unos tres días mínimo en el mejor de los casos en alguno de los comentarios del pedido se ve que tardan meses bueno que tardan un mes había puesto uno entonces ya vamos ahí con la primera en la cara en la frente de que es mentira aparte de eso todas las imágenes que hay estas si tú las buscas son imágenes de stock son imágenes sacadas de una página bueno de otro sitio de otros appods se podría decir pero es que se llaman blackpods pro que esta es una página de eeuu que básicamente pues venden los mismos productos vale los mismos mismísimos productos y las imágenes son las mismas mismas mismísimas de hecho vamos a compararlas para que no quería que se me viera el escritorio porras bueno pasa nada vamos a hacer así vamos a hacer así de hecho puedes ver que las fotos de black noir son las mismas que las de you pot y básicamente estas fueron antes que estás y si inspeccionas aquí pues quien ha hecho esta página no se ha protegido muy bien y puedes inspeccionar fácil los appods los blackpods los black noir cuesta un poco más el tema de inspeccionar pero también había un sitio donde tú podías darle para hacer la inspección y bueno básicamente puedes ver que de dónde están sacadas las imágenes vale pero aquí era inspeccionar malte pillado esto es un botón mágico que tiene el ordenador que se llama inspeccionar y tú puedes pues inspeccionar las cosas es súper mágico tú vas al body bajas 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 para que pillar lo que sería la parte de la imagen que es por aquí sí vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir por aquí luego vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar donde estás creo que te he pasado aquí estás vale solo hay que ir así poco a poco y vas pillando va reduciendo sección vale vas reduciendo sector vamos a ir reduciendo más vamos a reducir más vamos a es esta parte perfecto vamos a reducir todavía más solo voy a hacer con una imagen para que veáis de dónde es la imagen vale ya la hemos pillado aquí y los you pot estos vamos a estar muy fácil la han puesto vamos en bandeja no hay que molestarse en hacer nada y podemos ver la imagen aquí de dónde es vale vamos a ver cómo lo situamos para que más o menos nos resalte como vemos aquí la imagen está está sacada de los ay por dios abetate quieto me cuesta pillar esta parte de lo bueno la veis básicamente aquí los ipod pro 2 o sea esta es la imagen real está sacada de spotify etcétera etcétera airbox pro 2 y si vemos aquí vale esto no tiene más enmascarado pero bueno básicamente la imagen viene del mismo sitio o sea quiero decir que básicamente estos no son tampoco los es lo que te puede llegar pero no es una imagen de stock se podría decir luego este gif este gif tan bonito tú lo abres en una imagen nueva y también ves de dónde viene y si la buscas pues verás también que viene de otro sitio de stock otra cosa de stock y luego y bueno vale ahí está y aparte de todas estas cosas que hice esto bueno más son cosas de stock tiene está muy mal hecha la página va a cerrar la de apod por si acaso se nota muchísimo la página está bastante mal hecha es muy parecida a la de los apod que hay y luego otra cosa que me hace mucha gracia es la parte de sobre nosotros donde te cuentan básicamente su vida que te ponen una imagen de una tienda que por cierto esto es mentira y lo vais a ver ahora también te ponen aquí la imagen de un trabajador con el logo de you pot aquí en el pecho y aquí otra y esto es una imagen de stock también y es una imagen falsa tú si abres esta imagen aquí y la buscas buscar imagen en google es tan fácil como esto de hecho lo puedes hacer desde aquí mismo vale buscar imagen en google y vas a ver de dónde está acogida la imagen yo la he buscado para que la veáis permitidme hacer esto por aquí vamos a hacer esto por aquí vamos a poner esto vamos a mover esto y vamos a ir aquí y básicamente pues pertenecen a estos señores y dónde estaba la imagen exacta mira aquí tienes la imagen exacta es esta imagen es una imagen de stock que tú puedes descargarte gratuitamente y utilizarla y básicamente han cogido la misma imagen y han puesto aquí en el pecho el logo de you pot muy chapuzas todo vale las cosas como son entonces pues vemos otra cosa que hace sospechar que esto es más falso que un billete de 30 euros y con esto pasa lo mismo buscar imagen en google y haces exactamente lo mismo y vas a ver que es otra imagen de stock y aquí pues también tienes para aburrir ves de hecho aquí tienes otra es la misma y si me eres aquí en imágenes tienes para aburrir para coger comparar solo tienes que buscar esta exactamente y verás que lo único que han hecho ha sido cambiar esto del logo de hecho aquí la tienes ves han cogido la misma imagen no estoy diciendo que ellos hayan cogido esta imagen sino que las dos empresas han cogido la imagen del mismo sitio o puede ser que estos de ahí podáis hayan cogido esta imagen de hecho es la misma con los mismos reflejos mismo todo vale lo único que han hecho ha sido cambiar esto de hecho esta parece más real por el hecho de que aquí hay una como abolladura o algo así y no está dando el sol como aquí que está lo del sol y esto es muy falso por cierto también quitaron esta pancarta quitaron esto de aquí o sea yo creo que esta es la imagen real y ellos la han cogido han cambiado esto con el photoshop o bueno obviamente con el paint lo puedes hacer no es tampoco tanto trabajo yo he puesto aquí you pot pero se ve que es exactamente la misma imagen vale con los mismos reflejos con las mismas sombras mismo todo entonces que te puedo decir que es muy chapuzas simplemente es muy 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 chapuzas todo esto y luego hay más detalles y es por ejemplo tú cuando vas a mirar algo de la tienda vas a mirar un producto vamos a ir al catálogo qué tal está la música está bien no yo espero que sí y vas a mirar pues por ejemplo vamos a mirar el you pot black edition este y bajas aquí bajas personas mirando este producto a ver si cada 20 personas mirando este producto muy bien pues ahí vamos a ver si esto es verdad o no y esto es muy fácil de ver clic derecho la herramienta mágica de inspeccionar vamos a bajar y tú la vas buscando vale y ves que estamos aquí y es un fake counter básicamente esto es fake lo dynamic counter y esto lo que hace es darte un valor aleatorio vale para el primer dígito y para el segundo dígito te da un valor aleatorio y el valor el valor que te lo da aquí te lo pone aquí entonces esto es falso es más falso que un billete de 30 o que una moneda de tres euros me da igual pues a ver me estás metiendo imágenes falsas me estás metiendo un un counter de estos falsos y ha habido problemas con mostopapi presentando los apod con sueter y todos estos prestando los apod y ahora pues me viene otra página prestando los yu pot con la misma mecánica es igual y es exactamente igual sólo que han cubierto un poquitín mejor sus sus huellas su rastro se podría decir y demás pero bueno lo han hecho con por cierto esta página está hecho con con esto como se llama que no me es el nombre con más o más con soft es bueno con esto eso que no me salía y por cierto yo tengo un poco de experiencia en esto porque yo he tenido una tienda con esto no me ha durado mucho la tienda pero tiene una tienda con esto entonces digamos que conozco bastante bien esta página y básicamente sé cómo andar un poquitín por ella y tú pagas un dominio y lo que te hace es que bueno te pone el nombre aquí y un punto es un lugar de shopify punto tal y luego la página pero tú inspeccionas esto y básicamente pues puedes ver que las imágenes y que todo está sacado de de shopify o sea se ve se ve claramente con qué es con lo que han trabajado y luego si tú comparas toda esta parte toda la fuente esta o ver directamente todo el código fuente de la página vas a poder ver que el código fuente de esta página es parecido por no decir igual esto lo podéis comprobar vosotros si os aburrís vale lo comprobado por encima no todo paso a paso pero aquí tenéis básicamente todo el código fuente de la página y podéis comprobar que este código fuente permitirá buscar la otra página voy a cerrar este momentito a post es que no quiero que aparezca publicidad de nada ni cosas raras estamos aquí otra vez vale si voy a poner bueno vamos a poner uno al lado del otro y básicamente pues podéis comprobar con el código fuente de esta otra página y vais a ver que es el mismo código fuente cambian pues cositas como el nombre y demás cositas pero es un código fuente parecido calcadísimo básicamente y es raro raro cual menos luego también bueno hay más detalles y qué más puedo decir pues básicamente que todo huele muy raro y cuando vas a hacer un pedido aquí y en esta página también la parte final del pedido es igual cosa que no debería de ser el hecho de que las imágenes que tenga sacadas sean de otra página pues también es muy sospechoso luego el hecho de las revistas pues tampoco me dice nada porque estas revistas están sacadas de otras páginas vale y además de eso esto a mí me da que está traducido con google algunas porque y porque tienen hay sin sentidos como por ejemplo esta que no es el nombre de hecho cuando lo podría inspeccionar y mirar no tiene nombre lo he puesto así en tres hasta discos en bueno vale y pone suena bien como los anuncios dicen gps y renein todo ok gracias suena raro se está hecho raro está raro y tú si quieres puedes ver de dónde viene todo esto que permitidme mirar y dónde ponía de dónde venía está aquí esta era la página donde venían todas estas críticas como se podría decir reviews como queráis llamarlas están hechas con esta página logs punto io y bueno aquí hay diferentes recopilaciones te he impulsado por logs y pues puedes verlas básicamente tampoco hay mucho más te puedes ver lo que es looks y demás que pertenece a shopify vale ya se ve básicamente y qué puedo decir no sé básicamente me parece muy sospechoso todo será muy raro muy falso los precios también luego los códigos que utilizas el código en teoría expira pero tampoco es que expire tú lo añades a la cesta vas aquí puedes esperar los cinco minutos que no va a pasar nada ya te pone el el código de roma vale y ya no funcionan los códigos de otros como el de mosto papi u otro antiguo de roma o el de otras personas o sea los códigos se van turnando y bueno básicamente vamos a esperar los cinco cuánto vamos de vídeo unos 17 minutos bueno cuando esperas los cinco minutos de esto te va a poner te va a avisar aquí de que el código ha expirado caducado o algo así pero no va a pasar absolutamente nada tú le das aquí en la página otra vez o completar los datos y ya está tampoco hay más y luego también esto ves que siempre han costado 169,99 entonces lo que te dicen aquí en la tienda de los 180 anteriores es falso esto también es falso más opciones de pago hay diferentes detalles que la verdad te tiran para atrás te tiran para atrás bastante y que son te hacen sospechar no digo que sean malos los bichos a estos porque yo no los he probado pero el hecho de que andes ya con una página falsa o sea dando información falsa me refiero y que andes así como como lo podría decir con tantas cosas sospechosas pues no sé es raro es raro cual menos vale si me ha caído internet porque le ha dado la gana ahora de repente al parecer qué bonito todo así que supongo que acabaré por aquí el vídeo porque es en internet pues no puedo ver nada y ahora vuelto a internet me encanta es todo maravilloso guay genial chachi chachi guay piruli que por cierto esta cuenta va a seguir porque esta cuenta está también aquí metida y la cuenta empieza automáticamente cada vez que tú le das dónde estaba esto me he pasado un buen rato inspeccionando toda la página la verdad y he encontrado bastantes cositas más cositas de las que os estoy enseñando por cierto veis aquí vamos a bajar más utiliza el código y aquí está pues la cuenta atrás que básicamente la cuenta empieza una vez que tú estás en la página y llega a cero y ya está pero no te hace nada o sea esta cuenta es otra vez una cuenta falsa o sea un conteo falso hacia atrás en este caso que no actúa en nada en la página simplemente para ti meterte prisas y que tú en dos minutos compres o bueno lo que dure esto no sé cuánto duraba pero no hace absolutamente nada luego aquí tienes pues donde pones toda tu información pam 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 esto es donde acaba y luego aquí pues hay más información 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 política bueno política no como se dice esto no me sale el nombre ahora no me sale el nombre ahora política no está buscando otra palabra pero no me sale no me sale ahora mismo la información veis aquí también te pone que es de de quién es la página bueno ya te lo pone aquí abajo de shopify y demás cositas aquí te pone el nombre yo yo el nombre de la página y demás el año aquí un arroba bueno es una c pensé que era el arroba no es el simbolito de la c y estaba esperando que esto acabara ya queda poco para que acabe no he cargado esto porque no cargas cargas señora página ahí estamos y bueno si buscas estas imágenes también te digo las vas a encontrar son imágenes de stock como esta también y demás cosas y no sé es todo muy raro luego mires también el canal de youtube de esta gente de los youpods estos y básicamente a ver dónde está el canal aquí ves que es otra vez lo mismo es lo mismo la misma mecánica pero con dos mil visitas bueno mil cuatro mil quinientas casi con tres suscriptores que ya te hace sospechar un poco tan pocas visitas tienen muchos dislikes no tiene más información no hay más información si eres una tienda pues no sé por información por correo por algo y básicamente se ve que se ve bastante sospechoso y es muy parecido a lo de los apod que por cierto aquí no le he dado dislike tampoco hay comentarios me vas a decir que de mil quinientas personas nadie ha puesto comentarios también es sospechoso entonces básicamente creo que han hinchado las visitas como bueno sería ya lógico del vídeo no voy a comentar nada porque para qué envíos 24 cuanta y ocho horas y una leche pero si miras esta intro y la de los apods pues vas a ver cositas parecidas donde estaba el de los apods aquí estaba el de los apod estos aquí había un poquitín más de suscriptores vale y aquí sí que al final dejan comentarios porque bueno ya perdió el interés en ocultarlo pero lo mismo misma mecánica un vídeo hace 5 meses aquí los apods no dan vueltas vale aquí caen del cielo pero se puede pues básicamente ver que no no te dan nada de información y con el logo al final y ya está ahí la página o sea quiero decir es todo muy parecido y muy sospechoso así que nada yo ahí lo dejo ya ha cargado esto si ya ha cargado oferta finalizada pone básicamente porque vamos a volver a dónde estaba el otro dónde estaba el otro aquí vale veis bueno aquí el lote es el el conteo este extra bueno es que no sé cómo se traduce esto content bueno etcétera etcétera y cuando llega al final pues lo que te pone es esto de oferta finalizada pero la oferta no finalizado vale o sea tú puedes seguir comprando yo no lo he probado ni lo voy a probar y por favor no lo probéis no lo compréis bueno yo no aconsejo comprarlo pero básicamente la oferta no finalizada simplemente te ha metido el miedo en el cuerpo y tú has comprado y si das aquí a esto pues veréis cómo se recarga y otra vez están ahí el descuento este entero vale vamos a bajar hasta abajo del todo bueno abajo no dónde estaba esta parte estoy en el body aquí en esta bueno luego podéis comprobar que todas estas cosas son las mismas que la de los apod vale es la misma es como la misma plantilla he utilizado la misma plantilla para hacer la página por eso me hace sospechar bastante porque el hecho de que sea igual no ha modificado absolutamente nada vale mira aquí está el conteo este y cuando llega al final te pones o de extra o algo así creo que ponía y te mete el tiempo ese y la página de los apod apod por aquí a ver si sale bien es básicamente para que comparéis y veáis que la tienda es exactamente la misma con las mismas imágenes o sea bueno cambia la imagen lógicamente pero quiero decir que tiene la misma como se dice la misma vamos a pedir estos mismos no me sale el nombre de verdad la misma estructura la misma base y eso es raro y eso no me vale con que digan es que es la misma página o sea bueno que han utilizado vale aquí pues para ahora vale ya de por si vemos que es lo mismo con la misma cuenta con lo mismo todo exactamente lo mismo todo abajo y no me vale que me digan es que está hecho todo con spot con shopify y que por eso es así no porque yo he utilizado shopify aquí sé cómo va la tienda y bueno cómo va la página con la que haces la tienda y esto tú lo puedes editar puedes poner los datos que tenga que poner la gente puedes poner todo no hace falta que sea así vale pero es que es exactamente igual la de los apod con la de los upod y luego tú si inspeccionas esto que ese es el tema el tema de inspeccionar vas a ver que es lo mismo vale ha utilizado la misma base la misma mismísima base han modificado un poquitín el tema del logo y ya está y poco más yo estoy buscando exactamente lo que hayan modificado y no ha modificado nada en este caso vale y aquí lo tenemos abierto vamos a abrir aquí vamos a ir hasta la cuenta esta también en el body está yo donde estaba estaba en la cabecera soy tonto perdido abre el body anda aquí estamos en esto es esta si vamos a reducir más hay que reducir más y la de la cuenta donde está no aquí no aquí es la de la cuenta vale vamos aquí vamos aquí extra counter eso y bueno podemos ver vamos a posicionarlo ahora bien para que nadie se pierda si ya había ya lo había sacado aquí vamos a poner utiliza ahí el div este div class vamos a meter este aquí y básicamente para que no salte mucho a la vista que se vea que es el mismo lo que han hecho ha sido pues han cambiado el texto vale es otro texto pero podemos ver que la cuenta es la misma que todo es básicamente igual supongo que así pues se gastarían menos tiempo y esfuerzo y de todo en hacer esto de hecho si veáis aquí arriba lo que es esta esto es como la dirección vale o sea aquí es la página luego bueno los sitios el check out es como el la tienda vale o sea es toda esta parafernalia y aquí es como donde te diría el producto bueno básicamente es la dirección si podéis ver la dirección es que es la misma o sea que no me había fijado EDA 92 B0 E E D 7 F 56 E D E F o sea es la misma lo único que cambian es la pod por el U pod o sea es raro es raro no sé opinar lo que queráis pero a mí me parece muy raro y básicamente con esto y con media hora de vídeo creo que basta para explicar algunas de las cositas que he encontrado que hay muchísimas más que me hace sospechar de esto enormemente y hacer lo que queráis vale yo no voy a comprar nada aquí no lo recomiendo en absoluto luego de ver todo lo que pasa con los apod del timo que hubo como se lavaron las manos y desaparecieron pues me parece muy vergonzoso que vuelvan ahora ellos o que alguien haya copiado su mismo sistema pero yo creo que son ellos mismos vale o sea quien estuvo detrás de esto está detrás de los U pod me ha puesto lo que sea lo que sea no tengo mucho que apostar pero me ha puesto lo que sea así que nada espero que os haya gustado darle a like poner lo que queráis abajo en los comentarios espero que no me tiren del vídeo no creo no tendrían como la verdad simplemente estoy enseñando datos no estoy haciendo nada más así que nada espero que os haya gustado darle a like suscribiros compartirlo poner lo que queráis abajo en los comentarios que creo que esto ya lo dije y nada nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis si queréis poner una tienda pues simplemente sacáis cuatro fotos o tres de de otro sitio modificáis un poquitín la camiseta y ya está oye de paso podrían haber puesto algún vídeo eh que no hubiera estado mal que vería que estos señores tienen demasiados vídeos hombre a lo mejor los vídeos había que pagarlos eh no son son gratuitos también que por cierto si buscáis las oficinas supuestas oficinas en Málaga y donde la dice sea esto eh vais a ver también que es mentira o sea no hay nada en Málaga eh parecido a este nombre ni tienda física ni absolutamente nada así que bueno nada no tengo nada más que decir no vamos a enrollarnos más no vamos a hacer más largo el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo